Me encuentro en Plaza Las Américas en la tienda Hecho en Puerto Rico y me encuentro con Antonio Acosta con este sabroso sofrito Mi Deleite. Hola, bienvenido a Sabor de Aquí. Gracias, gracias por la oportunidad y este privilegio. Cuéntanos cómo se elabora este sofrito. Bueno, a través de la agricultura, empieza con la agricultura, con agricultores locales. Se elabora con cinco hierbas aromáticas distintas, es a base de aceite aromatizado y todos los ingredientes son totalmente frescos. ¿Y eso contiene pimiento, cebolla? Lo tradicional del sofrito es ajo, cebolla, ají dulce y recao. Este tiene albahaca, orégano, recao, celery, el ajo, la cebolla, el ají dulce y esa base de aceite para que te dure más también. Y todos esos ingredientes son frescos. Son de aquí, ¿verdad? De los agricultores de Puerto Rico. Eso es correcto. Tenemos agricultores locales que siembran para mi deleite y distribuidores locales también cuando no conseguimos la agricultura. ¿De qué pueblo viene? De Yabucoa, Puerto Rico. De Yabucoa viene este sofrito que es rico. ¿Y lo consiguen? Lo consiguen aquí en Hecho en Puerto Rico la tienda. También lo pueden conseguir en Supermax y Pueblo, en ponicafarm.com y a través de Amazon para esas personas que están en la diáspora también lo pueden conseguir. ¿Y el número de teléfono? 787-949-1617. Así que si usted quiere un rico sofrito como la abuela, de esas que hacía nuestra abuela, puede venir aquí a Hecho en Puerto Rico y conseguir sofrito mi deleite. Muchísimas gracias por esta entrevista. Te auguramos mucho éxito. Muchas gracias. Y nosotros continuamos con más de Sabor de aquí, en Plaza Las Américas, en la tienda Hecho en Puerto Rico.